Y yo la vi, me gustó, y la caí atrás, y la cortejé, y la enamoré, y... ¿Y él tenía... qué diferencia le trae? De verdad, bueno, en aquel entonces yo tenía 16 años, yo tenía que tener unos 14 años, 14, 15 años, o 15 años, pero yo le llevo 3 años. Ok. Y nada, pero... Fue amor a primera vista, fue correspondido inmediatamente, yo me imagino, porque los dos son bellísimos. Ay, gracias, no, gracias, pero... Sí, pero esos años eran bien difíciles, pero no acercarse a una muchachita, a una... O sea, había muchos frenos y eso, y como ambos éramos estudiantes, pero un amorito de estudiantes, y nunca se... Nunca verdaderamente se cristalizó, sin embargo, antes de yo ser pelotero, por lo que te digo, después me firmaron al año, tuve que irme a Estados Unidos, y ahí entonces ya sí, como que fuimos cogiendo cuerpo. ¿Se formalizó antes de usted irse? Bueno, de una u otra manera, ese año intercambiamos muchas correspondencias, y eso como que fortaleció, y nos acercamos más, y desde entonces no he estado juntos, y tenemos cuarenta y tantos años de casados, y más eso de enamoración. ¿Cómo fue su vida? En esa primera etapa, donde era novio, pero no estaban, o sea, no había un compromiso en sí, era usted un muchacho muy extrovertido, le gustaba mucho... Tenía muchas chicas, sabemos que usted era... Las fotos hablan, una belleza de hombre. Eran, eran, como te digo, a mí me firmaron bien joven, bien jovencito, a los 17 años, y yo viví tan intensamente desde los 17 años hasta los 23, me casé a los 23, joven, pero ya yo tenía una gran vivencia, mucha... Aparte de eso, adquirí, muy joven, mucha responsabilidad, responsabilidad familiar. Yo te hablaba de la muerte de mi madre, te hablaba de la situación de mi padre, luego me firman al profesionalismo, y siendo yo ya el hermano, no el mayor, como te dije, tuve también que adquirir muchas responsabilidades, pero sí viví, sí disfruté mi juventud en todos los aspectos. Fui un hombre, fui un joven que hizo de todo, yo jugué mi béisbol, jugué mi pelota, yo disfruté, yo viví mi vida, yo llegué... O sea, que esos 5 años, 6 años que estuvo soltero, desde que le se fue a Estados Unidos, vivió todo lo que podía haber vivido. Si hubiera llegado a ser un hombre de 30 años, y que diga, entonces, bueno, ya llegué a los 30 años, aunque me casé joven, y hubo muchas tentaciones, y he tenido siempre las tentaciones comunes que hay, y la... pero gracias a Dios encontré una mujer que me ha sabido, que me supo corresponder, que me... que ha sido una parte importante en el crecimiento mío como... como hombre, como persona, y además, se encargó prácticamente de... de llevar el peso de la casa, y también el peso de la... de la educación de nuestras hijas, porque... yo viajaba, yo era el hombre que viajaba, yo era el que salía, yo tenía que... que ir a... a cumplir con aquellos contratos, y después de la... y nunca se interfería con la educación de mis hijas. Claro, o sea, que ella fue un gran soporte y apoyo. Todavía, hasta el día de hoy, gracias a Dios, ¿no? Aquel día que nos encontramos, que... que felicidad. ¡Qué bueno! Sí. ¿Cuándo se casan, cuánto tiempo duran antes de tener hijos? Eh... al año siguiente, eh... nuestra hija mayor, Aracelis, fue nuestro primer retoño, ella vivió... esa etapa de viajes, eh... y vio a... a sus padres jóvenes, luego vino Wendy, la segunda, eh... con... una diferencia de... cuatro años, después... eh... vino, entonces, la tercera, Catiusca, que ahí, Cecilia, y... Cecilia, pero demasiado, diez años, hasta que llegara la cuarta, que fue Catiusca, y... luego de ahí, eh... luego... que ahí, entonces, también vino otra espera larga, y vino, entonces, Yamel... Que es la más pequeña. Que es la más pequeña, es la única que está con nosotros, es hoy abogado, y trabaja, pero vive con nosotros, y las demás están casadas, y nos han dado cinco hermosos nietos, cuatro son varones, y... Y una hembra, que precisamente, en el día de mañana, le tenemos una fiestecita aquí en casa, con su cumpleaños. Qué bueno. Qué bien. Ustedes saben que son unos abuelos muy felices, muy realizados. Bueno, eh... dicen que uno quiere a los... que se quieren a los nietos sin responsabilidad, pero en el caso nuestro no, nosotros creemos que... Que son hijos de nosotros también. Que son más que sus hijos. Exactamente, sí. Don Chilote, ¿qué le gusta hacer a usted? ¿Qué hobbies tiene? A mí me gusta la lectura, desde pequeño me gustó mucho la lectura, y... Lo he considerado, ya no hobby, sino como parte de mi vida. Hobby en sí, he practicado muchas cosas, pero he practicado mucho el aeromodelismo. Eh... en este caso, con avioncitos a control remoto, construirlo, desbaratarlo, arreglarlo, volver de nuevo, y esas cosas. Tengo a mis grandes amigos ahí. Eh... he probado muchas cosas, de entretenimiento, pescado, eh... me he ido de pesca, cualquier actividad. Pero mayormente yo diría que esas dos cosas, la lectura, desde pequeñito, papelito que llegaba, lo leía. ¿Qué tipo de libro le gusta? Me gusta eh... de personajes, bibliografías, me gusta la... 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 la historia ficción, si podríamos decir, que... eh... que son libros que... basados en personajes, que... que mezclan la historia, lo histórico con... con la imaginación del actor. Yo... yo... mi gusto es amplio. Yo, como te digo, cuando chiquito, cuando pequeño, yo... cualquier papelito que me llegaba, yo lo leía. Ahora cualquier libro que yo vea, lo leo y me gusta. Si no me gusta, lo dejo. Ok. Veo que tienen ustedes un hogar preciosísimo, con unas áreas bellísimas, y que se siente con mucha armonía y como mucha paz interior, dentro... como de hogar. Tiene un calor humano. ¿Qué usted aportó dentro de lo que se ha hecho en el hogar? ¿Y por qué cada área? Fíjate, eh... este era... nosotros teníamos este solar cerca de veinticinco años, y nunca nos dedicábamos a construir ni nada, porque nosotros y nuestras hijas todas se criaron en el reparto que... sin embargo, cuando pensamos que ya que iban a venir los... iban a venir los... Bien. Entonces, pensamos en construir. Y vinimos aquí, este era un terreno abrupto completamente, una... sin embargo, logramos una... primero el concepto de la casa, que es una casa para tú mirar hacia afuera y que nadie te mire. El concepto de tranquilidad, mezclar elementos como el agua, la vegetación, eh... el profesor Moro Mazunaga junto a mi hermana, mi Urca Llenas, me diseñaron los jardines bellísimos donde... eh... solamente verde, verdure. A la entrada de la casa, eh... hay... hay... hay agua, hay... cascada... Hay peces preciosos. Hay peces, es decir que... eh... sí, yo... yo aporté muchísimas ideas ahí a cada rato. Bueno, esta cosa no me gusta, vamos a hacerla de nuevo, ya sí. O sea, que entre usted y su esposa fue cada... cada... cada detalle de la casa fue consensuado. Y así mismo, y además, nos ayudó mucho, de que... teníamos a Araceli ahí, eh... que... que también... eh... nos ayudó el propio... arquitecto... eh... Eduardo Sánchez. Y también nos tocó... la suerte de quien nos construyó la casa fue una ingeniera... bien jovencita, eh... a la cual... también eh... eh... se nos integró al proyecto. Es decir que... Angie y Eduardo, ambos bien jóvenes, nosotros los respaldamos, eh... y la verdad era como... bueno, vamos a esta casa y era como una casita de juguetes entre todos nosotros. Entre todos aportabas. Exacto. Qué bien. ¿Cuál es el área que más disfruta de la casa? A mí me gusta la terraza de afuera, que da al lado de la piscina y da hacia el patio. Por la mañana, me levanto temprano, ahí tomo mi café, leo el periódico y escucho los... a los pajaritos en la mañana. Es decir, es... estar en el... en el campo, dentro de la ciudad. Y por las mañanas, esa es mi área predilecta. Eh... en las tardes, porque hace un calor bien fuerte, en el día, en las tardes, hay un área que a mí me encanta. Y he tomado varias fotos y es una terraza a exterior que da hacia donde el sol se... se pone. Se pone. Y allá en los atardeceres bellísimos. Casi no la usamos, precisamente. Ya. ¿Qué le gusta comer a todos? Wow, las... ¿Qué te dicen las libras? No, usted se conserva bastante bien, sobre todo. Pero, eh... me gusta comer. Me gusta... me gusta comer, eh... me gusta la comida italiana. A mí me gusta mucho, eh... me gusta la comida criolla. Me he criado en comida criolla. Eh... eh... se come mucha... aquí en casa, ahora, se come mucha carne de cerdo. Eh... me gusta... ¿Cuánto predilecto mío tú podrás decir? A mí me gusta la guinea, mi guinea con yuca, me gusta el... Ya 9 se torna la guinea, me gusta hombre. ¿Qué me gusta el guinea? ENTRYNOS INGRACIó un vídeo. L Vermeca.